Muy bien, muy buenos días a todos y a todas. Quisiera darle un especial agradecimiento al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, en la persona de su vicepresidenta, la Máster Rocío Leiva, a la Comisión de Asuntos Laborales del Colegio también, por haberme tomado en cuenta para poder participar hoy aquí. Y desde luego un saludo muy afectuoso a don Germán, que no lo veo ahorita, pero espero que me esté escuchando y si no, pues que le hagan llegar este saludo, porque realmente quienes lo hemos conocido sabemos de los grandes aportes que le ha brindado a esta disciplina y además del cariño y la dedicación con que lo hace. Cuando a mí me convocaron a participar en esta actividad, me plantearon que tenía que referirme al tema de los derechos humanos fundamentales de las personas trabajadoras. Para mí, como juez, en este momento como juez de trabajo y antes como letrado de la sala, siempre me ha parecido que uno de los temas más importantes tiene que ver con la posibilidad de acceder a la tutela judicial, porque si nosotros se nos conceden una serie de derechos, en un instrumento de naturaleza jurídica, en una ley, en una norma, en una carta fundamental, pero no tenemos cómo exigir y hacer cumplir esos derechos, es como que si no tuviéramos nada. A partir de ahí, además, me ha llamado mucho la atención el tema de la tutela de los derechos fundamentales inespecíficos. Estamos resolviendo un problema técnico. Listo. Ya. Que básicamente tienen que ver con todos aquellos derechos de carácter fundamental que nos reconoce la Constitución Política como ciudadanos en términos generales y que no necesariamente son de carácter laboral. Ese reconocimiento de derechos fundamentales en nuestra Constitución Política, en un primer momento los hemos entendido como que forman parte del elenco de derechos que tenemos como ciudadanos, pero no concebíamos con claridad que esos derechos en particular se incorporaran a su vez en el mundo del trabajo. Entendíamos que los podíamos ejercer en nuestras relaciones frente a los poderes públicos, pero no entendíamos, por lo menos, no teníamos realmente la conciencia de que podíamos también ponerlos a, sacarlos a reducir frente al empleador. ¿Por qué? Porque nos movemos en dos ámbitos distintos. En el mundo de las relaciones sociales básicamente partimos del principio de la libertad individual y es a partir de esa libertad que cada uno tenemos como individuo que se nos vienen a reconocer todos esos derechos digamos que desde la promulgación, desde la Revolución Francesa y la promulgación de los derechos individuales, etc. En cambio, en el mundo de la empresa a lo que estamos acostumbrados es que hay una persona que es la dueña del capital, que es la dueña de, digamos, de la actividad empresarial y en esa condición estamos sometidos por un vínculo de subordinación jurídica. Estamos obligados a acatar una serie de órdenes y de disposiciones. Esa subordinación jurídica pues por supuesto que también tiene un reconocimiento en el derecho de la Constitución porque también se reconoce la libertad de empresa como un derecho fundamental. Sin embargo, pues lo que nos encontramos en ese escenario es una colisión de derechos fundamentales. Por un lado, el ejercicio de las potestades patronales de dirección, fiscalización y control y por otro lado, el reconocimiento de una serie de derechos fundamentales que también las personas trabajadoras tienen y que en un momento voy a proceder a enlistar nada más para efectos de ejemplificarlos. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo esta mañana en estos 15, 20 minutos que me quedan? Quiero hacer pues en primer lugar una referencia a cuáles son estos derechos fundamentales inespecíficos, simplemente enlistarlos para tener una noción de qué es de lo que estamos hablando. Luego, quiero hacer referencia a un tema que a mí me parece que es básico, que es este precisamente este instrumento que deberíamos tener reconocido y garantizado para poder ejercer todos esos otros derechos y que constituye la garantía de indemnidad y la tutela judicial efectiva. Ya haré referencia en profundidad a estos conceptos, pero les adelanto que bueno, es la posibilidad de acudir a reclamar un derecho sin sufrir como consecuencia una represalia de parte del empleador. Y por último, bueno, pues tratar de hacer alguna alusión a los mecanismos que actualmente tenemos para garantizar estos derechos, la problemática que existe con los mecanismos actuales, señalando algunos ejemplos que encontramos en el derecho comparado de procedimientos específicos para la tutela de este tipo de derechos. Y pues hacer alguna alusión a lo que teníamos proyectado con la reforma procesal laboral y cómo incluso pues ahora tenemos si se quiere un espacio para mejorar lo que se estaba proyectando en la reforma para proteger este tipo de derechos. Cuando hablamos de derechos fundamentales de carácter inespecífico estamos haciendo relación a todos esos derechos que se relacionan con un concepto que han desarrollado sobre todo las cortes internacionales de derechos humanos que tiene que ver con un derecho a mantener una vida privada en cualquier espacio en el que nos encontremos en el espacio público pero también en el espacio privado también en el mundo de las relaciones laborales allí se nos tiene que reconocer algún margen digamos con pues por supuesto que hay ciertas restricciones que son necesarias pero se nos tiene que reconocer sobre todo la dignidad como ese elemento esencial que es el que le da vida y contenido a todos los otros demás derechos y que se interrelacionan con este como la libertad la intimidad la igualdad y no discriminación que es uno de los también de los temas más importantes en el mundo del trabajo el derecho a la integridad física y por supuesto a la tutela judicial efectiva que es un derecho fundamental que es un derecho fundamental inespecífico y al que todos y todas las personas trabajadoras deberían tener un acceso efectivo ya hablaron antes de la importancia de la justicia pronta e incumplida pero bueno es que para además yo poder acceder a la justicia requiero de otras de otras herramientas que me lo faciliten no es incluso simplemente con que existan procedimientos incluso los procedimientos más ágiles si se quiere eso no es suficiente cuando estamos hablando de personas trabajadoras solo para para ejemplificar de qué es de lo que estamos hablando cuando hablamos del tema de la incorporación de los derechos fundamentales inespecíficos en el ámbito de empresas estamos hablando pues de que estos derechos de las personas trabajadoras vienen de alguna medida a representar un freno para los poderes típicos de fiscalización y control del empleador a manera de ejemplo se cita ahí la colocación de una cámara que los empleadores las pueden utilizar para controlar digamos que la ejecución de las labores o para garantizar la seguridad del centro de trabajo etcétera pero si esa cámara en lugar de colocarse con esa finalidad se coloca apuntando en dirección a la puerta de un servicio sanitario pues allí el empleador lo que está verificando es quién va cuándo va por qué va a un servicio sanitario eso puede llevar o derivar en otras consecuencias como que por ejemplo logre determinar si una persona está enferma si una persona o una mujer está en condición de embarazo y a partir de ahí tomar decisiones en cuanto a qué va a pasar con ese trabajador o esa trabajadora en atención a esa digamos extralimitación en el ejercicio de las facultades de control y vigilancia porque lo que se dice es que el límite de este ejercicio debería ser el control del cumplimiento laboral y una vez que una medida de este tipo sobrepasa ese ejercicio o esa finalidad ya se convierte en abusiva ya se incurre en una intromisión en un ámbito o una esfera privada de las personas trabajadoras para digamos claro cuando planteamos este ejemplo nos decimos bueno y un trabajador o una trabajadora que se enfrenta a esta situación qué puede hacer digamos cuando uno se pregunta eso le surgen muchas dudas incluso a uno mismo cuál debería ser el camino que él debería tomar cuáles serían las posibilidades de que tenga algún éxito en esa discusión o en esa en esa búsqueda de tutela por la violación de sus derechos fundamentales bueno es realmente complejo se requiere desde mi óptica en primer lugar de la existencia de procesos lo que ya hemos hablado celeres informales y accesibles pero además y lo que es más importante sobre todo en un régimen de empleo como el nuestro donde a nivel legal siempre hemos entendido que se rige por un principio de libertad de despido que es como un principio digamos diabólico en alguna medida porque realmente el empleador nunca toma una decisión de despedir a alguien sin ninguna razón siempre hay una razón detrás del despido digamos nadie se levanta un día y dice voy a despedir a la plantilla o algunos trabajadores de la plantilla sin ningún móvil siempre hay un móvil entonces sería quizás más interesante que tengamos que saber cuál es ese móvil para que a través de este digamos derecho que se le ha reconocido a la parte patronal no se oculte por detrás un móvil discriminatorio o incluso una acción de represalia como consecuencia del ejercicio de un reclamo por la violación de algún derecho ya sea porque se haya acudido a la vía jurisdiccional porque se haya acudido a la vía administrativa procurando la intervención del ministerio de trabajo de las autoridades de inspección de la caja etcétera o porque incluso se le haya planteado un reclamo a lo interno de la empresa al propio empleador y bueno entonces muchas veces un trabajador o una trabajadora que constantemente está reclamando el cumplimiento de sus derechos ahí mismo en el seno de la empresa pasa a ser conocido como un problemático y de ahí para allá con otra serie de apelativos que no voy a repetir y desde entonces eso puede desembocar con la terminación de su contrato de trabajo finalmente con la desapropiación de su derecho fundamental al trabajo y lo puede dejar en condiciones digamos de desventaja el tema de la garantía de indemnidad que sería esta protección de los trabajadores a no sufrir represalias una vez que ejercen el derecho fundamental a procurar tutela de sus derechos no es un tema nuevo y ha sido digamos reconocido por el tribunal constitucional español desde tiempo atrás donde básicamente lo que dice es eso que ninguna persona debería sufrir a consecuencia del ejercicio del derecho a la tutela judicial incluso a la tutela administrativa y a cualquier otro reclamo de otra naturaleza por ejemplo donde existen juntas de relaciones laborales etcétera y se plantea algún tipo de reclamo no debería sufrir ningún tipo de represalia y el tribunal español digamos va más allá y señala además que quien sufra una represalia a consecuencia de ese ejercicio de la tutela judicial debería ser o reintegrado en su en su puesto de trabajo o si lo que sufrió fue un menoscabo en sus condiciones de trabajo un cambio de puesto una disminución salarial algún tipo de otra represalia pues debería ser restituido en sus condiciones anteriores hasta aquí digamos todo bien el tema es que en nuestro país tenemos una norma que habla sobre sobre esa garantía de indemnidad la hemos tenido desde el año 43 el artículo 12 precisamente prohíbe a los patronos despedir a sus trabajadores o tomar cualquier otra clase de represalia con el propósito de impedirles demandar el auxilio de las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento y aplicación del presente código y de sus reglamentos y leyes conexas pero que es lo que ha ocurrido que a este artículo realmente se le ha dado poco digamos no digamos ningún uso pero poco y uno eso lo logra determinar revisando en los índices de jurisprudencia en los listados cuantos casos se han conocido en la jurisdicción laboral donde este tema haya sido abordado y son pocos son pocos y es interesante porque tenemos esta norma prohibitiva pero además tenemos una norma en la constitución política el artículo 129 que señala que los actos y convenios en su último párrafo los actos y convenios contra las leyes prohibitivas o habla de actuaciones materiales serán nulos entonces tenemos por un lado una ley prohibitiva el artículo 12 que prohíbe la represalia y por otro lado la constitución política que nos dice que entonces cualquier actuación que infrinja aquella otra otra ley será nula y en materia laboral pues ya la jurisprudencia de la sala segunda ha ido desarrollando digamos que sí todo un un amplio una amplia cantidad de resoluciones donde ha ido señalando cuáles son las consecuencias de este tipo de nulidades particularmente ha hablado de que se tienen que devolver las cosas al estado anterior provocando eso entonces la reinstalación de los trabajadores o las trabajadoras que hayan sido despedidas por una acción nula y con el consecuente pago de los salarios dejados de percibir dentro de esas pocas sentencias de la sala segunda yo he logrado ubicar digamos una donde hace un análisis más periférico que es el voto 470 del año 2008 donde haciendo alusión a este artículo señalaba señalaba la sala en aquel momento que nunca podría estimarse legítimo el proceder patronal que limite y sancione el ejercicio de los trabajadores y trabajadoras al fundamental derecho a la tutela judicial en reclamo de sus derechos ahí la sala lo mencionaba como parte de la fundamentación de un voto pero realmente no se profundizaba demasiado en el tema luego hay otra sentencia del año 2014 la 774 ahí está anotada que es así que me parece un poco más más interesante porque el caso tiene que ver con con una demanda laboral que planteó un trabajador que fue despedido a propósito de haber solicitado la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para solventar la imposición de unas sanciones disciplinarias en el centro de trabajo unos trabajadores fueron amonestados por incurrir presuntamente en alguna falta el trabajador consideró que esa sanción no procedía en una empresa privada solicitó la intervención del Ministerio y al día siguiente que además les levantaron la sanción la empresa la anuló y los despidió los trabajadores bueno un trabajador en particular planteó la demanda no solicitó la anulidad del despido ni tampoco la reinstalación pero sí solicitó que se le indemnizara con una suma mayor porque cuando se le despidió se le despidió con responsabilidad patronal se le pagó el auxilio de cesantía digamos aplicando este inciso que les digo yo que es un poco un poco diabólico y bueno él planteó ese reclamo y en primera instancia se le denegó el derecho se dijo que el empleador había hecho uso de su de su potestad de despedir libremente en segunda instancia el tribunal revocó la sentencia y le concedió la indemnización una indemnización superior de daños y perjuicios aplicando si no me equivoco era la ley que era invocada por el trabajador el digamos el capítulo que habla sobre la prohibición de discriminar y la indemnización que allí viene establecida porque finalmente a quien se le despide por el ejercicio de un derecho fundamental se le está discriminando y la sala segunda al ser cuestionada en el recurso de casación confirmó la sentencia digamos y avaló la aplicación de esta garantía entonces me parece que si se pueden dar si se pueden dar pasos en esa dirección seguimos teniendo el problema de que este tipo de asuntos de este tipo de asuntos diez minutos está bien diez minutos este tipo de asuntos se siguen discutiendo en procesos ordinarios laborales y ahí es donde está digamos la otra parte no me voy a detener mucho en este tema porque ya mi amigo Marco me está está jalando el aire y lo que lo que me parece es que en definitiva bueno hay varias varias formas de de digamos orientar la solución de estos conflictos desde luego la negociación colectiva incluso la autocontención empresarial o sea eso de tener políticas de puertas abiertas el establecimiento de este ombus person que realmente claro siempre aplicando el principio de buena fe no es tener a alguien que escuche a los trabajadores para que luego hable con la administración y diga bueno es que este tiene disconformidad lo vamos a porque sería contrario al espíritu de ese tipo de figuras pero en definitiva lo que me parece más importante es lo que ha ocurrido en otras legislaciones por ejemplo en España y en Chile son dos ejemplos que yo he tomado para 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 ilustrar esta exposición porque ¿qué es lo que ocurre? bueno tenemos la posibilidad de acudir a la sala constitucional e interponer un amparo con digamos las dificultades que tenemos que es que la sala pues para conocer de amparos contra personas digamos de derecho privado exige que los remedios ordinarios sean insuficientes y si lo son pero no siempre digamos porque en un proceso ordinario laboral ir a discutir sobre la utilización extralimitada de una potestad patronal de control o dirección es muy complejo es muy complejo plantear una pretensión es muy complejo que los jueces y las jueces pues estén digamos abiertos a ir a discutir esos temas porque normalmente son temas que no no han trascendido a la a la vía jurisdiccional ¿por qué? porque ese proceso no está ideado para eso no tiene esa finalidad no tiene el tipo de medidas cautelares que necesitamos no hay digamos no ha habido una costumbre es básicamente sería un procedimiento similar al del procedimiento de amparo pero con la especificación de ser conocido la jurisdicción laboral donde además en principio hay mayor conocimiento de cómo es el mundo del trabajo y cómo es que pues la especialización siempre ayuda a que los conflictos se encaucen se encaucen mejor en estos procesos especiales que se han instaurado en estos otros ordenamientos jurídicos lo que se hace es crear procesos de naturaleza sumaria con plazos mucho menores se establecen medidas cautelares que permitan inmediatamente ordenar el cese de las medidas discriminatorias persecutorias violatorias del derecho a la intimidad etcétera que se estén instaurando dentro de la empresa además digamos se tramitan esas pretensiones individualmente o sea no se acumulan con otro tipo de reclamaciones que a la larga lo que hacen es entorpecer el trámite del asunto en Chile además van más allá y establecen un listado de cuáles son las acciones empresariales que digamos implicarían una extralimitación en el uso de las facultades patronales por ejemplo la limitación de este tipo de derechos sin justificación suficiente la limitación en forma arbitraria o desproporcionada y la limitación sin respeto al contenido esencial del derecho cuando en definitiva se deja la persona sin posibilidad alguna y además también contempla dentro de las pretensiones que se pueden conocer en este tipo de procesos rápidos y ágiles las represalias empresariales entonces aquí otra vez tendríamos un mecanismo para conocer todas esas medidas que adopte el empleador a propósito de o que tengan su origen en el ejercicio de los trabajadores y trabajadoras de sus reclamos y es que son casos que no son digamos raros ese tipo de despidos de personas que deciden acudir al ministerio de trabajo o a la jurisdicción laboral son eso sí que los vemos que los vemos con mucha con mucha frecuencia lo que pasa es que normalmente no hay ninguna pretensión que tenga que ver con eso en particular ya normalmente los trabajadores pues vendrán reclamando horas extra o otro tipo de de situaciones además en Chile es muy interesante porque lo que hacen es establecer más o menos indemnizaciones tarifadas pero superiores a las que le correspondería a una persona digamos que es despedida normalmente en el ejercicio de ese de esa potestad patronal y además establece la posibilidad de que los jueces y las juezas le ordenen al empleador cesar con este tipo de medidas y si la persona el empleador decide no cumplir con esa orden de hacer o de no hacer se establecen multas diarias por cada día de incumplimiento pues establece una multa que sigue corriendo y bueno eso en alguna medida pues sí que es una un disuasivo para continuar en esa transgresión de derechos fundamentales ya para ir para ir terminando pues el reto el reto que tenemos nosotros en nuestro ordenamiento jurídico pues sería ese el de en alguna medida procurar crear este tipo de procedimientos que cumplan con esas o características u otras características similares pero que finalmente sean efectivos para lograr para lograr ese objetivo de en alguna medida garantizarle a todos y todas las trabajadoras que sus derechos fundamentales más básicos no sean violentados en el ámbito de empresa simplemente porque hay una persona que es propietaria de los factores de producción en ese lugar en particular en la reforma planteamos se planteó digamos como país un procedimiento pero ese era más para lograr la reinstalación célere de las personas despedidas que tenían algún fuero especial de protección eso está bien pero dejó de lado todo este otro tema de la digamos de lo que llamaríamos una especie de amparo laboral para la protección de todos estos otros derechos a los que he hecho referencia y me parece que ahí tenemos todavía un espacio para seguir construyendo para seguir mejorando y ya que hoy por la mañana hemos tenido esa noticia de que se seguirá pues trabajando en el esfuerzo de aprobar la reforma yo creo que todavía tenemos una ventana para procurar mejorar este proceso eso sería muchas gracias gracias aplausos